¿Cómo se han reportado robos en comercio? Es más eficaz tener un seguro contra robo porque ellos, la aseguradora lo que hace es reponer parte del monto robado y eso es lo que a nosotros nos ayuda bastante y bueno pues siguen las investigaciones en la fiscalía con los robos, ya se levantaron demandas y estamos en espera, hemos tenido la visita de algunos investigadores por parte de la fiscalía y pues bueno siguen trabajando en ello. Bueno hasta ahorita no, no nos han dado resultados pero sabemos que siguen trabajando en eso, afortunadamente ha ido a la baja entonces pues vamos a esperar. ¿Y en general nos fue bien? En general hubo presencia turística muy importante sobre todo el estado de Sinaloa, de la Ciudad de México, Zacatecas, Chihuahua, Monterrey, algunos extranjeros, la verdad es que el centro histórico se veía siempre con gente de fuera. Esto va muy ligado porque los hoteleros reportaban ocupaciones hasta el 70 e incluso a veces al 100%, donde nos mermaba un poco eran los fines de semana al momento de la hora de la comida y cena porque la mayoría iba a la feria con la familia. Entonces, pero en general bien, yo creo que bien. ¿Es un buen resultado ahora para el festival de México? Sí, la verdad es que también estamos esperando, viene con muy buena expectativa, hoy se presenta el programa y parece que es un programa de primera calidad, ya lo van a marcar Plácido Domingo, yo creo que eso nos va a posicionar a Durango en el mapa en cuanto a festivales culturales se realicen en el país y eso nos da mucha certidumbre de tener buena afluencia de turismo. No, 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 no.